Cátedra médica y como avanzábamos al inicio del programa, pues hoy hablaremos con el doctor Amaury García en esta labor que él se ha propuesto, esta labor social de poder orientar a la gente con relación al accidente cerebrovascular, a la enfermedad cerebrovascular, para que la gente sepa cómo reaccionar oportunamente ante este tipo de situación y poder evitar daños mayores al paciente. Recordarle a la gente que nos escucha que durante el transcurso del programa usted puede comunicarse con nosotros aquí en cabina a través del 809-682-9850, también a través de la línea internacional 833-380-0062 o tiene la opción de ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí en el chat dejarnos sus preguntitas, aquí el equipo está al pendiente para poder tomar en cuenta sus inquietudes y sus comentarios. Doctor Amaury García, decíamos también que octubre es el mes de la lucha contra el ataque cerebrovascular y nos gustaría pues entonces iniciar orientando a la gente sobre estos síntomas que puede identificar. Veían un documento que estaba consultando hace un rato de la cinco C que se debe aprender el paciente, de qué siente la cabeza en el cuerpo en la caminata. Entonces nos gustaría que pudiera orientar a la gente para que la gente pueda reconocer que está frente a un evento de este tipo. Bueno Liz, yo pienso que nosotros tenemos en el día de hoy pues el inicio de lo que proponemos debe ser una permanente orientación para que los dominicanos de aquí, los dominicanos de allá y todos los seres humanos que tengan la posibilidad de escucharnos, que nosotros tengamos el privilegio de contar con su audiencia, sean orientados respecto de una enfermedad que produce tantos daños, tanto en el aspecto de la mortalidad, morir, la etapa final de la vida. Biológicamente hablando, el ser humano concluye con con ese proceso que se conoce como la muerte y esta enfermedad que tiene varios varios nombres, se les se les designa en diferentes lugares del mundo de diversas maneras si estuviéramos nosotros en Estados Unidos la gente que nos escucha en Estados Unidos, en cualquier estado donde hay un dominicano que nos sigue a través de rumba y todas las plataformas digitales pues allá va a escuchar stroke en Estados Unidos le dicen stroke pero los españoles y nuestros dominicanos que están en la península ibérica hablan de ictus el ictus, el ictus, el ictus, el stroke, el stroke aquí en la República Dominicana la gente dice ataque cerebral le dio un derrame cerebral le dio un ACV y estamos hablando entonces de una enfermedad que diezma a la población al punto de que la primera causa de invalidez si usted ve una persona caminando que casi arrastra un lado del cuerpo en un semáforo usted está viendo una persona que está en este momento caminando con dificultad y que no puede mover un lado del cuerpo no puede mover el brazo adecuadamente o el brazo lo tiene engurruñado lo tiene en flexión flexión significa que la mano y el antebrazo lo lleva hacia el brazo y pegado hacia el pecho en flexión y el pie entonces lo tiene duro como un garrote habitualmente esa es la manera en que queda el paciente como queda discapacitado y la primera causa de discapacidad oiganlo bien la primera causa de discapacidad en todo el planeta en toda la tierra es el accidente cerebrovascular y cuando nosotros hablamos de esta enfermedad entonces decimos que no solamente es el tema de la mortalidad que agárrense cuando buscamos los números y verificamos de que muere la gente en el planeta de que muere la gente se le tapa las arterias del corazón se le tapan las arterias del cerebro la segunda causa de muerte en muchos países incluyendo la república dominicana es el ACV y de forma global pues se puede decir que en el mundo la gente se muere de infarto agudo al miocardio o sea el infarto le dio un infarto el corazón segunda causa de muerte el cáncer tercera causa de muerte el ACV eso como una estadística de forma global entonces ¿qué significa eso Liz? que estamos hablando de una enfermedad que mata más de 6 millones de personas en todo el planeta cada año si nosotros buscamos por ejemplo las estadísticas de COVID COVID mató en el primer año en términos general todo lo que COVID ha matado de forma digamos directa oficial ronda los 5 millones de seres humanos y a los que no los mata entonces los imposibilita no pero estoy hablando de COVID el COVID el COVID ha matado en toda su historia en todo lo que conocemos alrededor de unos 5 millones oficialmente hablando podemos verificar los números pero el ACV produce cada año más de 6 millones de gente que los mata y alrededor de esa mortalidad entonces están los gastos que genera ¿verdad? la discapacidad entonces es enorme ¿por qué? porque esta enfermedad genera un problema en el sujeto en la persona que padece el problema definitivamente que te tuyó o te mató pero vamos a poner que te dejó inválido es un tuyido como dicen los puertorriqueños términos que a mí me irritó cuando yo lo escuché cuando fui a entrenarme a Puerto Rico pero para que la gente nos entienda una persona que queda con una discapacidad se cambia la dinámica de esa familia inmediatamente Roberto desde que una persona tiene un ACV y queda con esta limitación para hablar para caminar para poderse atender para poderse cuidar ya en ese mismo momento no solamente es un problema de la persona es un problema también de la familia porque alguien tiene que dedicarse a cuidarla claro y la muchacha que estaba estudiando en la universidad o que estaba acabando el bachillerato la jovencita tiene que dedicarse a cuidar al papá o a la mamá que le dio el ACV o la mujer que trabajaba de maestra o trabajaba entonces tiene que o contratar a alguien para que esa persona se encargue de el cuidado que debe tener su familiar o debe renunciar ¿me entienden? entonces es un problema personal es un problema de índole familiar pero de escala social entonces es un problema de salud pública un problema muy fuerte que nosotros aspiramos que la gente cada día nos escuche aunque sea una breve exhortación un breve consejo vamos a estar haciendo cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de conversar con ustedes ¿por qué? porque nosotros necesitamos que la gente entienda que esta enfermedad tiene un impacto demasiado fuerte y cuando llega muchas veces tarde cuando se presenta cuando una gente sufre un ACV entonces ya el problema significa que falló la prevención pero hay oportunidades para esa persona poderle ofrecer ayuda oportuna que es importantísimo que la gente sepa cómo identificar el problema cómo darse cuenta que estamos ante un ACV claro eso es fundamental que la gente sepa cómo darse cuenta de que está teniendo un ACV segundo dónde ir atender su problema no es a cualquier lugar no es a cualquier clínica no es a cualquier hospital no entonces también hay que estar claro en que los organismos que trasladan los pacientes 911 tiene que conocer tiene que saber dónde está habilitado dónde está equipado humanamente hablando dónde la enfermera que le va a recibir ahí dónde el técnico le va a recibir ahí dónde el personal administrativo que le va a recibir ahí y el médico el neurocirujano el neurólogo experto con conocimiento que está esperándole a esa persona dónde será ¿por qué? porque esto define lo que va a suceder de la vida o de la funcionabilidad de la muerte o de la incapacidad que va a tener la víctima quien sufre un accidente cerebrovascular doctor usted mencionaba ahora recientemente en su explicación y eso va acorde con una pregunta que nos escriben a través del canal en YouTube nos escribe Daris Alexander Torres preguntando que cómo prevenir el ACV usted decía muchas veces llega el paciente y ha fallado la prevención ¿hay alguna manera de prevenir un accidente cerebrovascular? sí sí pero yo quiero primero pues decirle que es un ACV por supuesto estamos para que la gente se oriente miren al cerebro que es con lo que pensamos con lo que nosotros hablamos nosotros no hablamos con la boca y usted dirá doctor ¿qué pasó? usted habla con el cerebro porque el cerebro tiene una zona un área que se produce ahí el habla y esa señal se envía hacia los órganos que son los efectores entonces ¿qué ocurre? nosotros entendemos con el cerebro y caminamos las señales del movimiento que vamos a producir se producen en el cerebro vemos con el cerebro escuchamos con el cerebro entendemos con el cerebro amamos con el cerebro nuestra personalidad depende de nuestro cerebro o sea el ser humano ¿qué es? cerebro todo lo que hace el ser humano con las diferentes estructuras que tenemos corporales dependen del cerebro y al cerebro le llegan cuatro tuberías cuatro arterias le decimos los médicos cuatro tubos para que la gente nos entienda son las arterias carótidas y las arterias vertebrales las carótidas internas y las arterias vertebrales vertebrales porque van pegaditas a las a las vértebras ¿ok? y entonces las arterias carótidas son las mayores y van por acá por el cuello van por el cuello incluso uno se las puede la puede puede tocarse entre la garganta y el músculo que está ahí al ladito ahí podemos buscar el pulso carotidio y las vamos a sentir y esas arterias entran al cerebro son cuatro hemos dicho una carótida derecha una carótida izquierda incluso los médicos muchas veces mandan a hacer un doppler carotidio para ver cómo está el flujo si hay alguna obstrucción en el camino entonces ¿qué ocurre? el ACV consiste en la obstrucción el impedimento de que la sangre circule por los vasos del cerebro o que se rompa una arteria esas son las dos maneras eso es entonces lo que traduce que cuando se tapa una arteria cuando se obstruye una arteria o se rompe entonces el cerebro va a sufrir porque se ha quedado sin sangre o cuando se rompe entonces esa sangre va a producir una serie de síntomas un dolor de cabeza muy fuerte por ejemplo o una debilidad para movilizar una parte de nuestro cuerpo en fin entonces el ACV el ictus el stroke es eso es de manera repentina en este momento se interrumpe el flujo de sangre o se rompe la arteria y entonces va a producir una hemorragia en el cerebro y esa enfermedad que se conoce como ACV como ictus como stroke no importa como le llamemos se manifiesta principalmente por la obstrucción de la vía obstructiva y es prácticamente 80 85% cuando se rompe es la menor proporción estamos hablando de 20 15% entonces eso es un ACV ok eso es lo primero que la gente tiene que tener en consideración entonces la pregunta que nos hace si Daris Alexander Daris Alexander a quien saludamos son de la gente que siempre están pendientes con nosotros que nos siguen que nos dan el privilegio de su de su sintonía nos preguntaba Daris si hay alguna manera de prevenir el ACV hay dos grupos si lo primero es que el ACV se puede prevenir es una enfermedad que se puede prevenir pero ocurre que el ACV tiene dos grupos vamos a decir de factores de riesgo que nosotros podemos modificar y factores de riesgo que no podemos modificar por ejemplo el ser hombre usted será hombre siempre independientemente de desde el punto de vista de genético del punto de vista biológico usted es una mujer usted produce estrógeno en usted se producen en el hombre se produce testosterona los andrógenos entonces que ocurre ese factor esa condición se convierte en un factor de riesgo usted ha visto mucho que aquí decimos eso es más frecuente en las mujeres esa enfermedad es más frecuente en las mujeres en el caso del ACV también es más frecuente en la mujer es más frecuente en la mujer porque es una enfermedad que normalmente está sobre los 55 o 60 años aunque hay variables hay variables sin embargo el ACV es una enfermedad que es más frecuente en la mujer ¿por qué? bueno porque cuando la mujer deja de ver su menstruación ¿está en qué edad? está sobre los 50 años 48 50 52 años por ahí anda entonces esta enfermedad se presenta casi siempre sobre los 55 años en adelante 55 60 años ya es una enfermedad donde su presencia en términos de grupos de edad grupos etarios está más presente acá entonces ¿qué ocurre? que hay factores de riesgo como la etnia de lo que nosotros somos usted es latino usted se puede poner del color que usted quiera usted es morenito bueno pues mire usted sus genes eso es lo sus arterias sus características genéticas usted eso no lo puede cambiar la edad usted no puede cambiar su edad y esos son factores de riesgo que son no modificables ahora bien lo interesante de esto es que hay una cantidad de factores de riesgo que modificándolo nosotros podemos prevenir el ACV y eso es entonces lo que nosotros tenemos que prestarle atención claro número uno Lisania Salcedo Roberto Lafontaine y todo el pueblo que nos sigue el ACV se puede prevenir controlando la presión arterial el principal factor de riesgo que hace que a una persona le dé un ACV es la presión arterial elevada la hipertensión una persona que no sabe que es hipertenso es una persona que está en riesgo ¿por qué? porque esa presión sin el saberlo sube a unos niveles tales que produce una ruptura se rompe la arteria o lo que más frecuente ocurre se tapa una arteria ese es un factor de riesgo que usted poniendo atención usted controlando la presión arterial el 90% de la gente que le da un ACV con esa sola acción previene un ACV oigan eso el 90% de los ACV se previenen controlando la presión arterial usted sabe lo que significa eso señores que nosotros necesitamos tener médicos que atiendan la gente antes de que la gente se enferme de que los médicos en nuestras comunidades la atención primaria esto que el doctor Ramón Tallá en Nueva York ha hecho posible organizando una agrupación de médicos entre ellos más de 800 dominicanos médicos dominicanos que están en las ciudades donde nadie quiere ir o nadie quería ir la atención primaria para que ese hipertenso se mantenga controlado y si un hipertenso se mantiene controlado se mantiene con las presiones 120-80 usted sabe lo que va a pasar que no va a tener un ACV no va a sufrir en un 90% de los casos se pueden prevenir con eso el paciente diabético yo creo que nosotros tenemos que hacer caso tenemos que hacer caso que no 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 Gracias por ver el video.